Es importantísimo. El proyecto que yo estoy haciendo es la cumbre más alta de cada continente, no las siete más altas de cada continente. Es la una cumbre por continente, la más alta. Y siempre hay un récord por vencer. Entonces, en cada montaña hay incluso un diccionario de récords en donde puedes acceder en internet, chequear quién tiene qué tiempo y de dónde y cómo y cuándo y en qué año. Y normalmente sí sucede que si es que tú anuncias ir a hacer un tiempo, te comunicas con el que tiene el tiempo anterior cuando son amigos o él es el primero en felicitarte. Por ejemplo, Kilian fue el primero en felicitarme en el Aconcagua, mandándome mensajes diciendo súper bien, Carl, te felicito, me saco el sombrero por el tiempo que hiciste. Es un deporte de caballeros a la final. Yo no le deseo a él o a alguien que intente hacer algo así que le vaya mal, porque la verdad es que hablar de que le vaya mal puede ser incluso la vida. Así que es un deporte muy metódico. Y para mí todo esto empezó en el 2014 subiendo y bajando el Kilimanjaro en 6 horas y 42 minutos, bajando el tiempo de Kilian, que eran 7 horas 14. Una cosa, porque yo tengo que, esto es algo que yo sé que tengo, que tú no lo vas a hacer y lo voy a hacer yo, en cada una de las montañas. En el Kilimanjaro le bajaste una hora y algo al tiempo de Kilian. ¿En qué tiempo regularmente se hace el Kilimanjaro, Carl Egloff, por favor? Una persona que vaya a hacerlo como turista, que no sea un atleta elite. Normalmente se hace entre 6 y 7 días, más o menos. ¿Y en qué tiempo fue que tú lo hiciste? En un día por hora, en 6 o 7 horas. Ok, eso fue el Kilimanjaro. El Kilimanjaro, sí. O sea, hablamos de que le bajaste cuánto tiempo al récord en ese momento. El tiempo a vencer eran 42 kilómetros entre subir y bajar la montaña con 4300 metros positivos. Significa que de donde yo parto hasta la cima había 4300 metros verticales. El tiempo a vencer eran 7 horas y 14 minutos establecido por Kilian Jornet en el 2010. Y yo pude bajar en el 2014 a 6 horas 42, que eran en total 32 minutos. Eso fue lo que me abrió los ojos de tener esta posibilidad de que yo no la veía. Porque para mí fue algo de, ok, cumplí con la agencia. Espero que me den un trabajo más para guiar al Kilimanjaro y no me voten. Pero todavía era muy ingenuo de pensar que esto podría ser realmente un golazo. O sea, es un gol de media cancha en el fútbol. Ver esto de tener esa posibilidad de empezar a hacer esto de récords. Y ahí fue en donde ni bien llegué al Ecuador. Me dicen, oye, ¿cuál es el siguiente? Y digo, ¿cuál es el siguiente? Me dicen, sí, el siguiente. Y digo, a ver, en los Seven Summits, el único que conozco es de la Concagua. Y pues ahí de pronto Kylian Jornet anuncia que también va al Kilimanjaro. Pone un récord que bajó dos horas al tiempo anterior. Vengo yo y le bajo una hora a él. Y fue algo así como que, a ver, ¿quién es este tipo? ¿De dónde apareció? ¿Cómo se llama? ¿Qué come? ¿De dónde nace? Y fue interesante porque, la verdad, para mí fue una coincidencia todo esto. Y fue una oportunidad que la pude agarrar. Y ahí empieza mi capítulo de verdad como un Speed Climbing. Votando todo el resto de deportes. Fútbol a un lado, ciclismo a un lado, gimnasio a un lado. Todo lo que yo iba a ir haciendo en los tiempos libres. O sea, que tú, cuando tú hiciste Kilimanjaro al Speed Climbing. Cuando tú hiciste Kilimanjaro, tú todavía estabas practicando otras disciplinas. Yo cuando me fui al Kilimanjaro todavía era ciclista. Tiempo completo. No corría ni por casualidad. Entonces, era una persona que sí. Siempre estuve cerca de la montaña y todo. Por eso mismo me sorprendí de bajarle 32 minutos a un emblemático Kilimanjaro. Entonces, cuando ahí me dice la gente. Es el primer ser humano que pudo bajar un tiempo de él. Yo digo, a ver, Carl. No necesitas saber sumar uno más uno. Eso es una mega oportunidad. Tienes muchísimo potencial ahí. Qué triatlón y qué maratones pedestres. Esto es lo tuyo. Entonces, ahí es cuando. Y aparte disfruté muchísimo. Imagínate toda la montaña aplaudiéndote la gente. Y tú haciendo lo que más te gusta. Estar como salvaje ahí, corriendo en la montaña. Me pareció algo alucinante. Tú sabes que te iba. Me imagino. No sé si pasa en este deporte también. Yo te lo iba a preguntar. Pero tú me corregís. O sea, me lo aclaraste incluso sin yo preguntártelo. Fíjate cómo tú me dices. Yo no le puedo desear a nadie que vaya a romperme un récord. Porque le vaya mal. Porque eso le puede costar hasta la vida. Entonces, es un deporte de caballeros. Pero no sé si en este deporte pasa también como en otros. Que a los principales, de una forma u otra, la gente quiere ser los rivales. Entonces, tú y Kilian en algún momento que se hayan juntado. Yo sé que se juntaron. Hay un comercial, creo. O un video de una marca de reloj. Carl meets Kilian. Carl meets Kilian. Que está genial. Ahí me imagino que habrán tenido oportunidad de hablar. Pero no sé si ustedes en algún otro evento se han juntado. Y llegan a hablar de eso. Llegan a hablar de. Óyeme. Tú has visto que han dicho X o Y. Eso pasa. Sabes que es lo que viniste diciendo desde un inicio de la entrevista. Que hay algo que caracteriza mucho al montañista. Y es humildad. Con Kilian fue lo mismo. Cuando yo conocía a este gran gigante. Porque Kilian, mucho más de ser una persona que rompe récords de montaña. Es el corredor de trail a nivel mundial. Es la eminencia. Es el Messi del trail running. Ha ganado todo. De regreso y de reversa. Ha ganado 10 veces se gama. Una carrera que uno solo aspira a poder participar. Es el Grand Slam del trail running. A la final es un tipo que ha ganado todo. Entonces, Kilian Jornet, por ejemplo. El rato que yo los llego a conocer. Yo dije, este tipo ha de ser, pero así un insoportable. Debe ser un tipo así que ni me regresa a ver. A la final yo soy un parásito para él. Porque estoy rompiendo los récords de él. Y ni bien llegué. Fui un hermano para él. Me abrazó y me dijo, oye, qué bestia. Es increíble lo que haces, Carl. Yo quisiera ser como tú. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Te juro que se me caían las cejas de ver su humildad. Y decía, no puedo entender. O sea, yo no soy nadie al lado tuyo. Y me decía, Carl, ¿cómo me bajaste una hora en el Aconcavo? Yo terminé tres días con suero en el hospital en Mendoza por el sobresfuerzo. Y tú me bajas una hora. Le digo, pues, que esa montaña sí conocía. Pero es pura suerte. Y a la final te das cuenta que es una conversación entre cualquier persona con cualquier persona. Que eso es lo que le hace hermoso a este deporte. Porque no es que sea el ícono, el, por favor, fírmame aquí la camiseta. Que no, no, no. Es un tema de muchísimo. Y así, igual, cuando estaba, por ejemplo, a vísperas de viajar al Denali, me encontré con él en una competencia. Y le digo, Kilian, le golpeé la espalda. Le digo, hola, hermano, ¿cómo estás? Me estoy yendo al Denali. Y él no puso los ojos de, oh, mierda, me va a quitar un récord. Si no, más bien me dijo, oye, Carl, lo que necesites, avísame. Tengo un par de amigos que están en la montaña. Así te pueden dar un par de información de cómo está el clima, cómo va viniendo la temporada y todo esto. Y eso te das cuenta de que no le deseas directamente algo malo. Indirectamente dices, ojalá no tenga el mejor día. Eso sí. Pero no le dices, oye, espero que se muera en la montaña o espero que le vaya mal. Tampoco. Eso jamás. Porque a la final, yo creo que es un deporte que a la final hace muy pocas personas. Porque es mucho riesgo. Es algo que tienes que pasar por muchas escuelas. Entre montañismo, trail running, pasar horas de horas en altura. Entonces, la verdad, de los pocos que podemos hacer esto, yo no le deseo el mal a nadie. Yo creo que incluso cuando seamos viejitos y creo que nos regresaremos a ver. Digo, oye, que viste cómo me morí de frío esa vez que intenté bajar tu tiempo. Qué animal. Entonces, de eso se trata. Como un juego de cartas a la final. Que aprovechamos para, dicho sea de paso, que Carl menciona, menciona cuando ve a Killian antes de irse a Denali. En Denali, Carl le bajó dos horas al tiempo de Killian. El tiempo de Killian creo que eran 9.45 y tú hiciste 7.40. Tal cual. Wow. Y dos horas. Y creo que hubo dos horas que bajaste en el tiempo de su vida también. Así es. Correcto. Una locura. Y bueno. Y bueno. Gracias por ver el video.